Congreso FIDE Escuche bien usted esto, él es ingeniero en cibernética y licenciado en teología, músico, evangelizador, educador, predicador y conferencista, dedicado a llevar el mensaje de la fe católica con un estilo fresco y contemporáneo. En los últimos dos años ha compartido más de 200 conciertos en vivo y más de 200 eventos evangelizadores. Ha sido conductor de diversos programas de radio y televisión en los más reconocidos medios de desarrollo humano, así como de fe católica. Consejero en proyectos de pastoral de la Arquidiócesis Primada de México y lo puedo decir porque lo acabo de conocer hace un momento, una persona en donde Cristo vive. Les pido un aplauso desde el corazón para Maurilio Suárez, todos tuyos. Sí, quiero hablar con el micrófono apagado, pues ya ni la muelo. ¿Cómo están? Qué bueno, pues gracias, gracias a los organizadores de este congreso que nos invitan a compartir con ustedes. Su servidor, Maurilio Suárez. Y me acompaña hoy mi gran amigo, compañero, colega de la música y del servicio a Dios, José Antonio Toño López, quien está aquí a mi izquierda. Y van a ver qué bonito toca el piano. Desde hace 18 años que fue nuestra conversión, ya hacíamos música, pero decidimos hacer solo música para Dios y les dedicamos esto que dice así. Dale Toño. Un, dos, tres, cuatro. Si te preguntas dónde estoy, si tú me buscas, a tu lado siempre voy, solo abre ya tu corazón para mí. No sufras tanto y oye mi voz, escúchame y canto, es palabra de amor, es consuelo de cualquier dolor y es para ti. A tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, tan solo dame la ocasión de darte mi amor, de ser la revolución que te acompaña de sol a sol. Te cuento rápidamente la historia. Te cuento rápidamente la historia de esta canción. Hace unos 14 años me fui de misión en una comunidad rural del desierto de Coahuila y una alumna de la preparatoria en la que yo trabajaba, Atea, tuvo que ir de misión porque tenía que cumplir su servicio social. Era Atea y tenía un problema importante, una familia dividida, separada y ella tenía adicción a las drogas desde que iba en cuarto de primaria. Un tío de ella, que era un cantante bastante conocido, escribió una canción para Dios, esta canción. Y ella, en el silencio de las misiones, ahí donde Dios te habla a través del pobre que te comparte el único pollo que tiene para que tú te lo comas. Después de cinco días en el desierto, ella ya no quería que Dios le hablara más. Dice, ya me voy a poner mis audífonos y voy a poner música, me quiero desconectar de Dios. Dios, agarra cualquier cassette, todavía había cassettes, lo mete en su reproductor, le pone play y escucha la estrofa que te voy a cantar. Cuando eras niño, niña en su caso, velaba por ti, hoy que has crecido. No te olvides de mí, no te olvides de mí y por favor duerme feliz, que estoy aquí. Cierra los ojos y llámame, dame tu mano. Y sígueme, cada paso, cada amanecer, aquí estaré. Y mi amiga Tere dice que desde ese día de hace 14 años, nunca se ha vuelto a sentir sola, porque siente que Jesús le dice, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. Y hoy trabaja en las Naciones Unidas y es directora de una fundación que ayuda a los jóvenes a vencer las adicciones a través de las artes y la música. Para gloria de Dios. Vamos a cantar, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. Dice así. A tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. Tan solo dame, tan solo dame la ocasión. Otra vez. A tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo voy, tan solo dame la ocasión. Otra vez dice. A tu lado yo voy. No, no escucho nada. Eso. Eso. A ver, te hago una pregunta. ¿Quién necesita más a quién? ¿Tú a Dios o Dios a ti? Yo a Dios. Y si te digo que Dios te necesita a ti, ¿qué me dirías? Claro que te necesita. Dios no tiene manos, Dios no tiene boca, Dios no tiene pies. Tú eres su boca, tú eres sus manos, tú eres sus pies. Por eso te pido que cantes más fuerte, porque tal vez el hermano de junto necesita recordar que Jesús está con él. Entonces canta, no para que yo me ofane de que canten mis canciones, sino porque el de junto tal vez necesita saber que Jesús está con él. Vamos a cantar a tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, tan solo dame la ocasión. De darte mi amor, de ser la revolución que te acompaña. De sol a sol. Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, muy bien. Oigan, ¿leyeron las letras chiquitas de la invitación o no las leyeron? No, decía inútil presentarse sin maracas, ¿quién trajo sus maracas? Nadie, nadie, bueno tendremos que inventar algo. Esta canción platica de cómo fue mi conversión. Cuando yo platico que me encontré con Jesús hace 18 años, algunas personas me dicen, oye, pero ¿cómo fue tu encuentro? ¿Fue acaso como el de San Pablo que ibas rumbo a Damasco en un caballo y te caíste y te quedaste ciego y de un día para otro ya eras seguidor de Jesús? La verdad es que no, me hubiera encantado, pero no, yo me he convertido y sigo convirtiéndome a través de cosas muy sencillas y muy pequeñas. Te voy a enseñar esta canción que es cortísima, repite después de mí. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Y ya, esa es toda la canción y ahorita al equipo le voy a enseñar la coreografía. Primero vamos a cantar y luego hacemos la coreografía. Dice así, vamos a cantar, dice. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. La repito para que la aprendamos. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. A ver, cantamos, dice. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Muy bien, esto funciona mejor si nos ponemos de pie. Vamos a hacer algo. Les propongo que el lado izquierdo ponga arriba sus maracas. Bueno. A ver, escucho las maracas del lado izquierdo. A ver, maracas del lado derecho. Izquierdo. A ver, derecho. Vamos a hacer lo siguiente. Que el lado derecho toque las maracas y el lado izquierdo canta y luego cambiamos. ¿Sale? Comenzamos, lado derecho, maracas. Dice. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Hacemos cambio. Maracas de este lado. Cantamos acá. Tener fe. Eso. En las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Y les enseño el coro. Todos cantamos. Dice. En las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. En las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Fuerte dice. En las... En las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Muy bien. Muy bien. Esta canción se la enseñé a mis hijos y me dijeron, papá, esa canción está bien, pero está mal. Le falta coreografía, papá. Ok. ¿Y cómo la hago? Es muy fácil. Es así. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Entonces vamos a hacer la coreografía y cantamos. Dice así. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Muy bien. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Oigan, otra vez, pero los voy a grabar porque si no mis hijos no me van a creer que les enseñé los pasos. A ver, cuando yo les diga comenzamos es grande tener fe con la ecografía. Dice así. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Maracas de este lado. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Cantamos el coro. Dice en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Última dice en las cosas pequeñas en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Bravísimo, muy bien. Nos queda espacio para una canción y me voy a permitir no cantarla. No, ¿cómo, pero cómo? Les voy a platicar. Esta canción justo en el año de mi conversión, en el año 2000, una amiga mía me la mostró. Es una canción que no es de un autor católico, es de un pastor evangélico que se llama Marcos Vidal. Esta amiga mía no es católica tampoco, pero me dio un cassette. Y esa canción, sin importar el credo de su autor, tocó poderosamente mi corazón. Y dije algún día cuando yo haga música para Jesús, la voy a grabar. Y la grabé hace varios años y la cantaba yo y me gustaba mucho. Pero un día dije, Toño, cántala tú, Toño, cántala tú, porque tocamos en la escuela donde él iba. Dije, pues ahora cántala tú para que la gente vea que no solo es un buen pianista, sino un buen cantante. Eso fue hace unos 10 años y de ahí para el real nunca más le he vuelto a cantar yo. Dice el Evangelio de Juan, que vieron pasar un ciego de nacimiento y le preguntan los discípulos que todavía eran un poco necios y no entendían el ministerio que se les encomendaría. Señor, ¿quién pecó para que él fuera ciego, él o sus padres? Y Jesús respondió algo contundente, ¿qué respondió? Ni él ni sus padres, este ciego para la gloria de Dios. Y desde que yo invité a Toño a este ministerio con el que yo llevo 18 años y él apenas lleva 10, bueno, ya es muchísimo conmigo, me ha quedado claro porque cada escenario que pisamos, cada foro, chiquito, grande, mediano, la gloria de Dios se hace presente en la ceguera de Toño. Ciego de nacimiento como el del Evangelio, pero que nos muestra que ser ciego no es un castigo de Dios. Gloria a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, pues los dejo con Toño, yo me voy preparando para la ponencia, los dejo con esta canción que se llama Cara a cara, ¿qué harías si te encuentras con Dios cara a cara? Saca tu cámara para grabar esto, vale la pena. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, ni el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Cuando caiga entre tus plantas. Derrotado y desde el suelo, emploroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento, toda mi vida. Que sea este evento y todo el trabajo que hagamos para gloria de Dios. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Vamos a presentar a nuestro segundo panelista, en este panel de redes sociales y medios de comunicación. comunicándonos con los jóvenes. ¿Qué les puedo decir de él? Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Un aplauso les pido nuevamente para Maurilio Suárez. Gracias de nuevo. Me gusta verme en la pantalla, a ver si sí me peiné. Oigan, les voy a platicar una historia, a ver si pueden poner la presentación. Pero me encontré un texto, que me gustó muchísimo, que dice así. Dice así. Aprendí ayer con información de antier y educo o evangelizo generaciones del futuro. ¿Sí les suena? Porque aquí veo alguna cabecita blanca, bolita de algodón. ¿No? Muy bien. A ver. Entendiendo a los nativos digitales. Le quiero hacer una pregunta rápida en esta intervención que tengo. Usted cuando era niño y escuchaba la palabra Maus, ¿qué se imaginaba? Si usted se imaginaba esto, usted y yo somos de la misma generación. Y nos toca evangelizar a nuevas generaciones. Hay un término que se denomina, si me ayudas, nativos digitales. Hay un autor norteamericano que se llama Mark Prensky, que denomina a los nativos digitales, a todos aquellos que nacieron cuando las tecnologías de información eran una realidad. La gente que nació del 90 para acá. ¿Quién nació? Levanten la mano de aquí. ¿Quién nació después del 90? Pues como tres. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, fíjese. Nosotros no somos nativos digitales. ¿Qué somos? Somos inmigrantes digitales. Le voy a contar la historia de un gran amigo que yo tengo. Es un amigo, desde que teníamos tres años nos conocimos y su mamá es de Estados Unidos, ella es norteamericana. Hoy la señora debe tener 70 años y llegó a México cuando tenía 19. Tiene 51 años en México y habla un perfecto español, pero se nota que su lengua materna no es el español y se le nota en el acento. A usted y a mí, aunque le entremos a las nuevas tecnologías y traigamos el iPhone y traigamos el celular y el Facebook y todo eso, se nos nota en el acento, que no es lo nuestro. Les voy a mostrar una foto de Maurilio Casos de la Vida Real. El otro día fui a un partido de fútbol y mire lo que me encontré. A ver, ¿qué está mal en esa foto? A ver, dígame. Si usted no detecta ningún error, es definitivamente un inmigrante digital. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a desplegar esta una más, otra más, otra más y otra más. Muy bien, ahí. Los nativos digitales son la generación Y y la generación Z, conocidos como millennials y como centellians. Los baby boomers son aquellos que nacieron entre 1950 y 1970. Se llaman así, baby boomers, porque hubo un boom después de la Segunda Guerra Mundial donde las familias decidieron tener hijos de nuevo. Por eso hubo un boom de bebés, por eso se llaman baby boomers. Son personas centradas en el trabajo, responsables, que tienen muy claro que para ser feliz en la vida tienes que ir a la escuela, respetar a tus padres, casarte, tener dos hijos, tener un empleo serio, formal, después jubilarte y disfrutar del retiro. Después la generación X. A ver, espérenme. Los baby boomers entre el 50 y el 70, ¿quiénes son? Levántense, por favor, levántense. Aunque estemos viejitos, vamos a levantarnos. Con todilasiática, muy bien. Un chiflido para los baby boomers. ¡Uh! Perfecto. La siguiente es la generación X, nacidos entre el 70 y el 85, 90. Levántense, por favor. La generación X. Muy bien, yo soy también de esa generación. Nosotros vivimos la guerra de Vietnam, el canal de música MTV. Ahorita van a ver por qué es importante el canal de música MTV. Los millennials y los centennials, fíjense, hay algo muy importante. Ya no estamos tan centrados en la certidumbre que tenían las otras generaciones. Yo me dedico a esto, a dar conferencias, a dar conciertos. Y mi mamá, que es baby boomer, me dice, ¿cuándo tendrás un trabajo serio? Nada más andas dando conferencias y cantando las cosas pequeñas. ¿Cuándo podrás tener una jubilación decente? Dije, mamá, pues este trabajo es un trabajo decente. No, no es decente. Dije, bueno, está bien. Vamos a entender cómo hay que evangelizar a los nativos digitales. Vamos a seguir avanzando. Hoy, las redes sociales, el internet y los medios digitales cubren necesidades vitales. Y entonces, cuando siempre digo esto, veo las caras y todos hacen la cara de la filósofa mexicana, la tusita. Y dicen, boy, ¿el internet cubre las necesidades vitales? ¿Cuáles necesidades vitales? La verdad es que sí. ¿Qué necesidades vitales? Encuentro, relación y conocimiento. En la pirámide esta famosísima de Maslow, el primer escalón son respirar, comer y demás. Y el siguiente escalón es encuentro, relación y conocimiento. Hoy los jóvenes se encuentran, se relacionan y aprenden y conocen en las redes sociales. Y el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente, antes, antes. Las redes sociales son, uno más, uno menos, uno más, eso. Las redes sociales son parte del tejido de la sociedad alimentándose de las aspiraciones que radican en el corazón del hombre. Tenemos nosotros como generación X y baby boomers en la evangelización cuatro retos, ahora sí. Tenemos que ser, a ver qué animal es el siguiente, a ver si adivina, no le piques todavía. ¿Qué animal es ese? No, no es una mosca, está en la Biblia. Un tábano, tenemos que ser tábanos, te toca ser tábano. A ver, no sé si aquí alguien esté familiarizado con las cuestiones de la granja y demás. Imagínate que estás en una granja, en un rancho y está el buey que después de arar se echa, usted ha echado el buey. Y entonces le dicen, oigan, vamos a sacar el buey de la barranca. Entonces uno agarra y lo empieza a jalar y no puede, vengase compadre, vamos a jalar a otro. Y entre dos, y el buey apenas le levantan y no se mueve. Tres, nada, ¿no? Entre cuatro ahí lo andan moviendo. Pero llega el tábano, se le para en el anca trasera y el tábano es una mosca que no pica, muerde. Y entonces el tábano pica al buey y el buey se levanta. Algunos que somos casados, nuestra mujer es todo un tábano. Pero bueno, este, pero esa es otra historia. Si es que yo quiero que el buey se levante, ah, bueno. Mi vida es que soy un tábano y en la conferencia que fui me dijeron que tengo que ser un tábano. Pues bueno, muy bien. A ver, tenemos que ser tábanos. El católico debe incomodar, debemos incomodar. Primer reto, debemos vencer la tentación de la vieja guardia. ¿Cuál es esta? Una más, ahí está. La tentación de la vieja guardia es decir, es que en mis tiempos los jóvenes podían jugar en la calle. Es que en mis tiempos todo era mejor. En mis tiempos éramos mejores católicos. En mis tiempos sí respetábamos al Padre. En mis tiempos no sé qué, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás vivo o estás muerto? O vine aquí a darle una conferencia a The Walking Dead. ¿Estás vivo, no? Entonces hoy son tus tiempos. Es que en mis tiempos, eso es una falacia, eso es una mentira. Porque tu mamá te decía lo mismo, en mis tiempos no sé qué. Y a tu mamá le decía lo mismo su abuelita. Y a tu abuelita le decía lo mismo tu bisabuelita. Los mejores tiempos son hoy. No andes añorando. Porque si tu llegas a evangelizar a un joven le dices, es que en mis tiempos no sé qué. Lo perdiste. Mira, si le dices es en mis tiempos te van a ver así como en la siguiente diapositiva. Cuando le digas es que en mis tiempos, imagínate. Entonces, a ver, vamos a hacer algo. Di, estos son mis tiempos. Estos son mis tiempos. Mano derecha levantada, por favor. Prometo solemnemente. Nunca más. Volver a decir. Es que en mis tiempos. Gracias. Gracias. El señor Nuncio está de testigo, eh. Y los grabamos. Bueno. Siguiente reto. Tenemos que entender la nueva modalidad de disfrute y consumo de los contenidos. ¿Quién de aquí veía? A don Raúl Velasco. En Siempre en Domingo. Y entonces, don Raúl Velasco decía. Esta noche. En Siempre en Domingo. Y ustedes aplauden. ¡Julio Iglesia! ¿Con qué flojera le aplaudieron a Julio Iglesias? Esta noche. En Siempre en Domingo. ¡Julio Iglesia! ¿Y cuándo salía Julio Iglesias? Cuando a don Raúl Velasco se le pegaba la gana. Para ver a Julio Iglesias tenías que ver a la India María. Al buqui. A los temerarios. ¿A quién más? A Beto el Boticario. Y al final cuando querían. Ya salía. ¿No? Y hoy los jóvenes no entienden eso de la programación. No entienden eso de la programación. Mi hija mayor. Que es muy chiquita. Tiene once. Me dice. Papá quiero recordar mis tiempos. Cuando tenía tres años. Pasaba mucho en el canal de Disney. La película de Blancanieves. Y le encantaba. Y le compré su vestido de Blancanieves. Y siempre quería andarme dando manzanas envenenadas. ¿No? Entonces me dijo. Quiero recordar mi infancia. Ponme Blancanieves. Entonces me metí con mi control remoto de la televisión. Dije. A ver. ¿Cuándo va a pasar Blancanieves en el Disney Channel? Buscando. Busque y busque. Iba a pasar dentro de tres semanas a las cuatro de la mañana. Le dije. Mi vida. Pues no vamos a poder ver Blancanieves en el Disney Channel. Me dice. Papá. Ponle en Youtube. Ponle en Youtube. Ah pues si seré wey. Pues si. Entonces fíjense. Nosotros. El programa de evangelización. Paso uno. Paso dos. Paso tres. Plática uno. Ellos no entienden. Por qué. Nosotros. Estamos tan atorados. Y tan atrasados. Claro. Primero. Para saber multiplicar. Necesita saber sumar. Eso es evidente. Pero hay que dar en la evangelización. Nuevas maneras. Donde la gente puede escoger sus contenidos. Siguiente. Es una sociedad post literaria. Visual. Aprende con metáforas. Acostumbrados al estilo. Al estilo. Antes. Las cartas de amor eran así. Estimadas señoritas. Son de tal magnitud. Mis deseos. De formalizar. Mi relación con usted. Que me gozo en comunicar a todas horas del día. Que mi pobre corazón perturbado late. Aceleradamente ante su belleza. Y. A quien la conquistaron así chicas. Levanten la mano. Aquí hay un. Esta carta es de aquel. De ese caballero. Que se ponga de pie el caballero. Que escribió esta bonita carta. Fíjense. Dice. Yo trabajo en una preparatoria. Y les descubrí a mis alumnos. Una carta de amor. Esta carta descubrí. No entendí bien. A ver. Déjenme intentarle. Dice. Quisiera. Ser tu amor. Para que. Para darte unos. Que. Besos de lengua. Ándale. Y que más. Y arrimarte. Que es eso. Un camarón. Ándale. Y arrimarte el camarón. Tendrá que ver con coctelería. O tendrá. Y así. Estar juntos. Forever. Y la chica le contesta. Au. También. Te quiero. Para estar juntos. Y amarnos. Y tener un bebé. Gateando. Y que estemos enamorados. Te mando besos. Y mi amor. Y además. Te bajo la luna. El sol. Y las estrellas. Yo te regreso. La luna. Y un cometa. Au. Pues así es la comunicación. Nos guste o no. Señores. Señoras. Así. Se comunican. Nuestros jóvenes. Tenemos. Que entrarle. Siguiente. Estamos obligados. A dar más. Y hacer más. Ese también es nuestro reto. Yo comencé. A dar clases. Hace 20 años. En la universidad. La Salle. Tenía yo. 25 años. Y mis alumnos. Tenían 22. Mis alumnos. Tenían 22 años. Pues la diferencia. Era mínima. Pero después. Yo tenía. Y mis alumnos. 22. Y luego tenía yo. 30. Y mis alumnos. 22. Y tenía yo. 35. Y mis alumnos. 22. 22. Y tenía yo. 40. Y mis alumnos. 22. Y ahora tengo. 45. Y mis alumnos. 22. ¿Quién se tiene que adaptar? ¿A quién? Yo. A ellos. No ellos. A mí. Tenemos que entrarle. A nuevas maneras. De evangelizar. Y de entender esto. Estoy yéndome muy rápido. Pero no importa. Fíjense. Este. Este. Esta caricatura. ¿Quieres que te lea. Twitter. Para dormir. Tengo otro hijo. Un chiquito de 8. Que me gusta leerle. Un cuento. Todas las noches. Pero te dijo. Papá. No me leas. Cuento. Por favor. Ok. ¿Qué quieres? Quiero ver memes. ¿Memes? Sí. Quiero ver memes. Dije. Mira. Hoy te leo. Cuento. Mañana te preparo los memes. Porque ahorita no tengo memes. Para niños. Déjame buscar en mi celular. Unos memes. Que sean adecuados. Para niños. Y pues me di a la tarea. De buscar unos memes. Y entonces pues me metí. Y busque el de la ardillita que dice. No. Es lunes. Y este. Y el gatito que se mete una bota. Y. Y entonces busque unos 30, 40 memes. Y mi hijo. No saben que contento se durmió. Viendo memes. Se durmió. Muy tranquilo. Viendo la ardillita. El gatito. La cara del que está frustrado. La güerita esa. Que tiene cara de. ¿Qué onda? ¿Si han visto ese meme? De la güerita. De la japonesita. Que dice. Dice. ¿Si han visto ese meme también? Se durmió encantado con los memes. Entonces ahora. Le leo un cuento un día. Y le doy memes otro día. A mí me encantaban los cuentos. Pero a él le gustan los memes. Tenemos que entrarle. A nuevas cosas. El último slide. Simple y sencillamente tiene. Mis datos. Pues muchas gracias. Y aquí. Seguimos conversando en este panel. Muchísimas gracias. Sí, 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 sí. Y es que tus mejores tiempos. Hoy. Aurelio muchas gracias. Nuestro segundo panelista. Congreso FIDE.